La frivolidad, porque hoy en día tenemos una cantidad de movimientos estéticos que... Y ahí uno no sabe cómo ponerse al día, está coquete, que es disfrázate de niñita, que dentro de poco lo que le da falta es que además del lazo rosado, tienen que andar con una muñeca, una señora... Me encantan los memes de esos baños de señoras que le ponen a todos flores, que forran la poceta y que es pocet. Es pocet, me parece muy bien. Maravilloso, mira Briceño, dijimos que corrobamos el 31 y gracias a Dios, porque yo estoy como la firma del acta de independencia, tengo un déficit de 1.810 dólares. Estás muy bien. ¿Tú tienes que me prestar eso como para ponerme al día? Yo te puedo prestar atención en el mejor de los casos. Pero para hablar de esto tenemos nada más y nada menos que a Marien Velasco, Miss International 2018, modelo venezolana. Tú eres bonita. Modelo venezolano. Uno que se la había, se le gusta. Además que Marien, deberíamos abrir con esto. ¿Por qué no es tan feo, Briceño? La gente, no me hagas hablar. La gente no sabe, la gente no sabe que el Miss International debería ser el concurso que aspiraran más las muchachas, porque si hay un concurso donde tratan bien a las muchachas, es el Miss International. Es verdad, esos japoneses se lucen. Porque eso se creó hace muchos años cuando no había tanto intercambio entre Oriente y Occidente, entre Japón, Chile, etc. Es una de las pocas cosas que Japón y China hacen juntos, sin pelearse, para que se conociera, para que fueran personas aquí a ver allá y para que les prestáramos atención. Entonces, todavía hasta el día de hoy, estas muchachas llegan allá, las llevan a una ceremonia del té, las llevan a un templo shinto, las llevan a la casa imperial. El motenashi japonés, que es la hospitalidad de esto. Qué bonito. Lo practican. Perdonen, debo interrumpir, acabo de recibir un mensaje del grupo de condominio. Tenemos la visita de una iguana bastante grande. En el lado noroeste de nuestro edificio vino a pasar el día con nosotros. Seguramente se irá pronto solita. Lo informo para que las personas que tienen mascotas eviten ir de ese lado. Tenemos que dejar esa visita tranquila. Qué bello, tu grupo de condominio además son como cuatro, ¿no? Mira, tenemos la visita, aquí está. Está bien, una iguana. Sí, agarrando sol. Te sientes en Florida. Bueno, Caterina Valentino, no, no es Caterina Valentino. No, no, no es Caterina Valentino, chica. Y entonces, ¿cómo llegaste tú a este tema de la estética y la frivolidad? ¿Por qué puede una reina de belleza hablarnos de esto? Y parto del hecho de que muchísima gente considera que las reinas de belleza son frívolas. Yo ya me encargué de decir todo en la charla mía que está en YouTube de la frivolidad. Es un asunto muy serio, pero me gustaría escuchar tu punto de vista. Mira, yo creo que puedo hablar desde mi propia experiencia, porque hasta yo misma me he cuestionado si realmente por haber estado en un concurso de belleza eso me hace frívola. Pero lo cierto es que yo creo que hay un componente o algo muy importante en la estética, que no es solo, dependiendo también de que hablamos de a qué aspecto de la estética nos referimos. Pero obviamente la estética es sumamente importante sobre nuestra percepción, o la percepción que tienen las personas sobre nosotros. Claro. Cómo nos mostramos y realmente estamos mostrando, no sé, una característica o lo que somos y que la gente nos perciba así en nuestro trabajo, en el día a día. Y por eso es importante a la vez. Y bueno, después de haber concursado en un concurso de belleza, yo creo que tengo, podemos hablar un poquito sobre los dos polos. Claro, pero no es que sea frívola, sino que ya tú ganaste un concurso, como fue el Miss International, tú no puedes salir a la calle como que si vas a comprar pan. Totalmente. O puedes salir si te da la gana, pero la gente te va a reclamar de alguna manera, o te va a decir, ¿y esta qué le pasó? Sí, tienes que estar muy decidida a generar una nueva identidad con mucha decisión de, ¿saben qué? Yo sé que esto va a generar controversia y tal, pero yo ahora voy de esta manera, como ha ocurrido, por ejemplo, o tener una personalidad muy larga, muy clara, que no te importe, ¿no? Son Sharon Stone y creo que la otra es la, las que han decidido ir sin maquillaje a Alicia Keys. O sea, es una decisión que tú tomas. No es Sharon Stone, es la que hizo Baywatch. Es la que hizo Baywatch, Pamela Anderson. Ah, Pamela Anderson. Que deciden ir, o sea, pero ellas saben que no es, mira, me van a criticar. No, la gente me va a caer encima, pero esto es un statement, es decir, es una afirmación que yo estoy haciendo a partir de esto. Y yo creo que lo que quieres llegar tú es que la estética es una afirmación. La estética, tú le estás diciendo algo a la gente, incluso si no te preocupas. Incluso si tú dices, yo no soy frívolo, yo no me paso una, yo no pienso en el maquillaje, yo no pienso en lo que me pongo. Bueno, eso va a comunicar algo, ¿no? Correcto, es así. De hecho, hasta hace poco, creo que hace, recientemente, Kylie Jenner, quien antes era conocida precisamente por la cantidad de cirugías estéticas que se ha hecho, decidió ir. ¿Cómo vas a creer tú que eso no es natural? Bueno, la verdad es... Tú estás insinuando que cuando uno ve una foto de ella hace 10 años y la veo ahorita, parecen dos personas completamente distintas. Básicamente. Básicamente. Sí. Ay, sí. A ver, ¿y le estás a comer ese gajo de mandarina o no? Déjamelo a mí. No, que nos vamos a hacer un video, saca ese gajo de ahí. Ah, ok. No se ve. A ver, ¿y entonces? Y entonces ella decidió ir con un maquillaje, un make-up, no make-up, pero realmente no make-up, o sea, ella estaba, es una Kylie Jenner a la que no estamos acostumbrados a ver. Y lo cierto es que no necesariamente el hecho de no usar maquillaje quiera decir que no te preocupes por tu aspecto físico, porque hay algo más allá, es cuidar tu piel, es usar los productos adecuados para de repente, sí, no adelantar el proceso de envejecimiento de la piel. Entonces, precisamente, es un, la estética también es un hecho de amor propio, una decisión de cuidar tu aspecto físico que no va necesariamente ligada con... Bueno, el amor propio de Mariela no te quiero que... Con la prioridad, yo siempre vengo rarita. Ella cuida, no, lo estoy diciendo como un elogio, Mariela cuida no solamente su aspecto, sino el de uno. Mariela, van a prender una cámara y uno empieza a sentir unos tirones en la camisa de uno, Kikevi. Yo lo acomodo, yo lo acomodo. Me acomodo, pero no te sabes como qué. Bueno, lo que puedo. Lo que, claro. Como el gajo de la mandarina que está ahí. Como la mandarina, que tiene que un gajo de mandarina sobre el escritorio y ya lo está corrigiendo. Claro, porque no se ve en el video, chico. ¿Cuánto tiempo, esto es una pregunta que está en muchos cuestionarios para Mises, cuánto tiempo entonces debe dedicar uno de atención a su aspecto al día, sin que caigas en un exceso? O sea, ¿cuánto tiempo te toma a ti ponerte esa pinta tan bonita que tienes hoy y maquillarte? La verdad. ¿Sacarte el pelo todo eso? Mira, yo creo que el maquillaje, lo que pasa es que también es un tema de estilo y de con qué te identificas. Para mí, menos es más. Y me gusta un maquillaje sencillo. La verdad es que me toma unos 15 minutos maquillarme. No me toma mucho. Además, es un tema de práctica, por supuesto, que lo haces casi todos los días. Que hay que recordar a la gente que a las reinas de belleza... Te preparan para eso. Te preparan para eso porque ellas se tienen que arreglar su cabello y su cara en esos concursos. No es que hay un team de gente que llega y echa tijera y echa brocha y sale del escenario. Y eso yo, honestamente, debo reconocer que al principio pensaba que era una tontería. Sí. Y cuando veía el curso de maquillaje que recibían, yo decía, esto debería equivaler a una licenciatura en algo. Total. A lo que ustedes están aprendiendo. Entonces, claro, tienes el hábito, igual que Mariela también es así. Mariela tiene el hábito ya integrado de cuido esto, cuido lo otro, me reviso la camisa, el peinado. Claro, porque no te trabajas hace mucho tiempo en televisión y, bueno, trabajas con estética de alguna manera. Y uno sabe, cuando hago los videos en Instagram, también trato de hacer algo de calidad y bonito. No que vas a grabar con una pared atrás de bloque o un camión descargando pescado atrás, que a veces tú ves a gente haciendo videos para las redes y como que no lo cuida. A mí sí me importa. A menos que usted esté vendiendo pescado, amigo, amiga, que nos está escuchando. Aquí estamos para ustedes. Sí, aquí estamos abiertos. Oye, Isabela, te mandé a hacer un video que es interesante. No salgo. Gracias. Sacas a Briseño y a Mariel. Yo entiendo que puedo estar un poco horrible, pero tampoco así tan de frente, ¿vale? Ah, pero por ejemplo, en el caso de las redes sociales, porque ustedes nos están diciendo, claro, trabajamos en televisión, hemos agarrado el hábito, somos figuras públicas, por lo tanto también hay... Una figura que por lo menos se cree pública, porque es gente que tiene que decir tres likes, pero tú viste que pusieron 32 filtros. Sí, influencer vigente. Tenemos el peligro de caer en esa frivolidad, es decir, en desgastar más allá de lo que nuestra alma requiere en esa preocupación estética. Sí, y es complicado porque llega un momento en el que te sientes observado todo el tiempo, o esa necesidad de que... Yo he criticado. Sí, y criticado, y que tienes que estar de punto en blanco todo el día, porque si no, pues te van a criticar. Pero lo cierto es que es una decisión personal, es una decisión de... Y también entender que las redes es solo un aspecto que está ajeno. Tú apagas el teléfono y ya no hay nadie viéndote, ¿me entiendes? Es eso, es como jugar con esas dos, con esa dualidad, con el sí debo estar presentable, pero a la vez no me están viendo todo el tiempo. Y la adecuación a la edad, porque yo honestamente he visto la estética coquet, se lee muy bien a adolescentes. No, pero ya que uno es una señora de 50 años, con ese lazo que parece uno un coquet. Claro, que tú dices, bueno mi amor, agarra una muñeca y juega que eres bebé, porque honestamente esto... Sí, no, no te queda. Sí, hay que también tener entonces no solamente un criterio de lo que está de moda, sino de quién eres tú. Entonces hay una pregunta hasta filosófica detrás de todo esto. Tú tienes que definirte antes de salir a ver cómo vas a presentarte, tienes que saber quién eres. Y hay muchas tendencias, y van y vienen, en el caso de la estética coquet, es obviamente que es algo temporal, tal vez no se adecua a ti, no va contigo, no tienes por qué seguirlo. Y eso pasa con muchas otras cosas en la industria de la moda o en la industria de la belleza. En el maquillaje lo hemos visto mil veces. Yo veo fotos mías en el 2018 en el que me marcaba la ceja así como una, como súper marcada, súper maquillada, y hoy en día ya no se estila, ya no se usa. Entonces es un proceso de conocerte a ti mismo, como bien lo dices, y una vez que ya te reconozcas, pues sabes con qué tendencia te identificas y con qué no. Pero yo creo que es importante cuidar la imagen, sobre todo si uno trabaja en un medio de comunicación, si trabajas en la televisión, si tú eres modelo, si ganaste un concurso de belleza, pero no exagerar, no perder la esencia, y yo creo que donde entra la frivolidad, cuando tú empiezas como que a chequear a la gente, mira cómo estás vestido este que es feo, o empiezas a criticar, o no sabes si esa persona que está vestida normal, no de acuerdo a tus estándares, tú no sabes si ese señor ganó un premio Nobel. O tú mismo te empiezas a juzgar. Exactamente. Había un millonario maracallero que se vestía con unas franelitas que tenían un pingüinito cuando no estaban de moda, que era la que utilizaba, el que manejaba la picó. Y yo lo recuerdo a él en una subasta de cuadros donde el hombre habrá comprado no menos de 60 mil dólares en cuadros, y todo el mundo andaba con una inquietud porque no sabían encajarlo en ningún lugar, porque lo recibieron muy mal y después querían acercarse a congraciarse, y el tipo me miraba muerto de la risa porque él ya sabe la reacción que produce esa estética, pero podemos meter la pregunta de a qué edad hay que comenzar a fomentar esto, porque ahorita hay una preocupación grande con el tema de Sephora Kids, las niñas que van a comprar maquillaje, etc. Las niñas haciéndose skin care a los 9 y 10 años. Yo creo que te lo puedes hacer cuando ya te estás como desarrollando, que empieza a aparecer el acné, que eso sí es importante, 13, 14 años, que incluso te llevan al dermatólogo y te dicen tienes que hacer tu rutina, pero una niña de 8, de 9, 10 años todavía no está lista, pienso yo, para hacerse un skin care y estar usando maquillaje. Sí, y es que las redes es precisamente eso, cuando los niños tienen esa sobreexposición y que tú como padre, me imagino, llega un momento en el que también es muy difícil que tú sepas controlarlo, hay algo que va más allá, te quieren vender, y lo cierto es que sí, puedes seguir a muchos influencers que te gustan, lo digo incluso conmigo misma, pero hay muchas cosas que también son pagas. Entonces, hasta qué punto los niños saben entender si lo que te están mostrando es una publicidad o no lo es, entonces es complicado y claro, el tema de Sephora Kids es algo que me parece que está completamente mal, un niño no tiene por qué estar pensando en un skin care a esa edad, si realmente no lo necesita. Sí, en tu caso tú eres muy coherente con lo que profesas, es decir, a ti te gusta la moda, hiciste un campamento de moda el año pasado donde se pudiera inscribir gente joven, adolescente, etc., para aprender un poquito sobre la moda, y te gusta mucho estar ligada a eso, ¿eso es lo que te apasiona y a donde vas dirigida ahora, por ejemplo, este año? Sí, correcto, tengo varios planes, uno de esos y muy recientes que voy a estar apoyando en la conceptualización artística del club de reinas del puerto, del club Puerto Azul, perdón, del reinado del club Puerto Azul, presente 1429 al día. Mariela la han rebotado varias veces. No, a mí no me han rebotado nunca. No, Mariela viene, va a ser jurado. No, pero del club de reinas, tú vas a ser jurado en ese concurso. Yo no gané nada. Pero llámalo a uno, chicas. ¿Sabes quién fue reina del club Puerto Azul, si no me equivoco? Erika de la Vega. Ah, que es él. Agárrate ahí, me encanta. Ahora se entiende todo. Sí, yo fui mina Iguatá, pero de ahí no pasé. Pues sí, entonces es probable que este año repitamos el campamento porque tuvo mucho éxito y sobre todo en niñas, en niñas un poco más grandes, lo hicimos de niñas hasta los 12 años, desde los 6 a los 12, pero hubo mucha aceptación en las niñas adolescentes y es probable que lo repitamos porque estuvo muy chévere. Arroba Mayrem con M Velasco. Mariem, Mariem. Mariem, perdón. ¿Qué, Mayrem? Cambiaste un poco de dilexico. Mariem, no, no es dilexico. Es viejo que no tiene los lentes. Es viejo que no quiere aceptar que tiene que tener los lentes puestos a las 24 horas. Ponte tu lupa. Mariem Velasco y ahora que la veo. Uy, ahora que me los puse, que es bonita esta muchacha, chicos. Ah, ya sé, ya sé, claro, porque te los quitas para no verme a mí. Claro, es que es la única manera de trabajar. Mira, vamos con, muchísimas gracias, Mariem, vamos con Murder on the Dance. Eso lo dijiste tú, no lo dije yo. Ay, luego.